Me lo conocí porque traen familia de acá a ingresar en la terapia intensiva y entonces yo estaba de buen servicio y ahora vamos a seguir en especialidad que son especialistas de la misma rama de la medicina empezamos a conversar intereses mutuos desde el punto de vista profesional y aquí hicimos una amistad que se ha ido incrementando durante los años El desarrollo de esta especialidad es muy acelerado Él siempre me mandaba informaciones desde el punto de vista de equipo, de ultrasonido, de mumblar, de microscopía, por video Entonces bueno, por ahí comenzamos La terapia intensiva, la parte, a ver, del punto de vista profesional, la parte más dolorosa de esta patología porque son pacientes que me van a descompensar bien a ese lugar es la parte de las mayores complicaciones Yo recuerdo que recibí un protocolo realizado por un grupo de científicos acá en nuestro país llenando las tendencias internacionales Esto es un proyecto de muestra que para mí es excelente ¿En qué palabras definiría usted al doctor Pérez? Es la medicina Es mi hermano, 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 es mi hermano es el científico